Es sobre Avenida Las Flores, a la altura de Acceso Sudeste. Fíjate, lo que está sobre nuestras cabezas es el Acceso Sudeste. Y ahí debajo, sobre Las Flores, este camión. No le da la altura. El puente tiene unos golpes fenomenales, porque le han dado realmente más de una vez de esta manera. Fíjate cómo está agarrado. Evidentemente, este container no está cargado, pero ya de por sí, estamos hablando de una estructura que debe pesar cómodamente dos toneladas, por más que esté vacío. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Llevaron una pequeña grúa, mejor dicho, un críquet, que no dio en su capacidad y se rompió. Y ahí quedó sostenido por esta linga, que lo está agarrando lo más fuerte posible, pero que no deja de ser un elemento que es falible. Si bien no está cargado en principio este container, estamos hablando de un peso muy, muy importante de todas maneras. Finalmente cortaron exactamente Avenida Las Flores, que estaba abierta en su circulación. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Detrás del camión incidentado, o con accidente, mejor dicho. Había un camión también, que ahora se fue, pero intentaron como traspasarlo de un camión al otro, con nulo éxito, y quedó de esta manera suspendido, en un 50% aproximadamente, desde el camión hacia el vacío, entre comillas. Ale, ¿de cuánto es ahí los metros para pasar? 4 metros 10, y te lo digo con seguridad porque está allí el cartel, hay dos carteles que alertan sobre la altura que tiene el puente en ese punto. Ahí está el cartel. Y esto obviamente tiene 4 metros y medio, 5 metros, una gran irresponsabilidad del conductor, ¿no? Mira, y el cartel, el que está detrás del camión, no aquel que se ve completamente aplastado, ¿no? Sí. Ya funciona, si vos querés, como una alerta. Claro. Porque también le han pegado, porque el cartel ese marca, de alguna manera, también 4 metros 10, y funciona como una especie, entre comillas y muy groseramente, te solapa, si vos querés que si pasás con un vehículo que es más alto, terminás tocándolo y te tenés que dar cuenta, ¿eh? ¿Calculaste mal? Calculé mal, la verdad, te digo, la verdad pensé que iba sin el tacho, salí medio, medio dormido, digamos, y no me di cuenta del puente que se iba a Playo, y nunca me pasa, nunca me pasa, porque estoy yendo a las rutas, las rutas 8, los todos son puentes bajos, y los he vivido a todos, y creo que me quedé dormido, no me di cuenta, no sé, la verdad me quiero morir. ¿Qué altura tiene el camión con la...? 4-10. El puente, pero el camión más. Sí, debe tener 4-15, 4-15, puede ser incendio, ¿viste? Es incendio y no es una araña, y como yo manejo una araña, esa araña es más chica, me estoy pensando que no tenía nada, y cosas que me nos pasan, me quiero morir, la verdad, me quiero morir. Pum, pum, pum. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 No, 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 no. Dale, ahí le pega el cartel, mira Y ahí le pega el cartel, mira el cartel, mira, ahí la tengo Y ahí le pegamos Quisiera Quisiera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video